... Una cosa está clara, desde que Bárcenas no lleva las cuentas en el PP está todo manga por hombro. Esto no lo arregla ni chicote. Lo único que tenemos claro es que desde el día 31 de enero en la cola del INEM hay un parado más. Prueba de agudeza visual. A ver si adivináis quién es. Bueno, en realidad lo que acabas de decir no es un chiste. Atentos porque esto sí es completamente cierto. Bárcenas se ha apuntado al paro horas después de demandar al PP por despido improcedente. El ex tesorero ha solicitado en el INEM la prestación por desempleo. Pues yo lo entiendo. Con 38 millones de euros sabe quién llega a fin de mes. Tal y como anunció el Partido Popular ya ha llegado la primera demanda judicial por el caso Bárcenas. En concreto es Luis Bárcenas quien demanda al PP por despido improcedente. ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Qué elementos! Es un fenómeno. Con razón le llaman Luis el cabrón. Cuando crees que la cosa nada más de sí, Bárcenas siempre sorprendes con un quiebro inesperado. Es el Messi de la corrupción. Pero por una vez estoy de acuerdo con Bárcenas. Se trata de un despido improcedente. Procedía que el Partido Popular lo hubiera despedido mucho antes. El ex tesorero del PP no solo emprende acciones judiciales contra su partido, sino que además ha hecho revelaciones que contradicen la versión oficial de los populares. Así, lejos de estar desvinculado del PP desde el año 2010, como afirman tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas ha sostenido que hasta el 31 de enero de 2013, es decir, hace menos de un mes, ha estado trabajando como asesor del PP. Además asegura que el partido le pagaba nada más y nada menos que 21.300 euros al mes, incluido el prorrateo de las pagas extras. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver si al final no va a ser una indemnización en diferido. A ver si es que era en directo y no se ha enterado, señora Cospedal. Pero en serio, vamos a ver. Es tan difícil comprobar si alguien trabaja ahí, sobre todo si cobra 21.300 euros al mes. Vamos a ver que eso es un partido, no es un restaurante chino. Al parecer, Luis Bárcenas rubricó su demanda el pasado 19 de febrero, justo después de regresar de su último viaje a Canadá, y tras conocer que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había tramitado una demanda contra Bárcenas por el derecho al honor. En otras palabras, esto sí que es una peineta y no la que nos hizo en el aeropuerto. Bueno, sigue Sandra, que de cada palabra que sale de tu boca son 100.000 nuevos espectadores. En otro giro sorprendente, Luis Bárcenas considera improcedente esa baja causada por la empresa porque, y leo textualmente, hasta la fecha, el que suscribe no ha tenido conocimiento de que la empresa haya prescindido de sus servicios ni haya extinguido su relación laboral con él. En otras palabras, él es el último que se ha enterado de que le han despedido. Recapitulemos. Luis Bárcenas dice que no ha tenido conocimiento de que haya terminado su relación laboral con el PP. Sin embargo, no es eso lo que hemos oído a la cúpula del Partido Popular, recordemos. El ex tesorero del PP es eso, es ex tesorero. Yo sé bien que esta persona ocupó cargos en el Partido Popular, pero también es verdad que hace tiempo que no nos ocupa. Es un señor que afortunadamente ya no pertenece a mi partido. Esta persona tuvo una relación con el Partido Popular en el pasado y que felizmente ya no la tiene. El señor Bárcenas no está en el Partido Popular desde el año 2009, pero algo será. Una vez más, una vez más, dejar bien claro lo siguiente. En primer lugar, que como es sabido, el anterior tesorero del Partido Popular dejó de ser tesorero del Partido Popular y de tener ningún tipo de relación laboral ni de prestar servicio alguno a este partido en abril del año 2010. Todo el mundo lo sabe, como dice ella. El Partido Popular se ha apresurado a lanzar un comunicado en el cual desmiente las afirmaciones de Bárcenas y se reafirma en lo que ha dicho hasta ahora, que Bárcenas está desvinculado del PP y que los pagos recibidos por Bárcenas forman parte de su finiquito. Esteban González Pons ha ido un poco más lejos y ha lanzado un hórdago a los periodistas. Lo escuchamos. Ya está bien. Ahora ya estamos cada uno donde tenemos que estar. El señor Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro en los tribunales de justicia. Bárcenas llegó a los acuerdos que llegó con el Partido Popular y ahora puede pintarlos de colores, pero son los que son. El Partido Popular tiene la credibilidad que tiene, el señor Bárcenas tiene la credibilidad que tiene, ustedes pueden elegir a quién creer. Bueno, pues voy a hacer caso a Pons y elegiré a quién creer, vamos a ver, al que menos mienta. Nosotros aspiramos a que se creen en la próxima legislatura tres millones y medio de puestos de trabajo. Pues va a estar la cosa así, así, ¿eh? Aunque también es cierto que gracias al PP se han creado nuevos puestos de trabajo. Desde que estalló el caso Bárcenas hemos tenido que contratar más guionistas. Las nuevas revelaciones de Bárcenas ponen en evidencia, aún más si cabe, el extraño trabalenguas con el que ayer María Dolores de Cospedal intentaba explicar los pagos del PP a su ex tesorero. ¿Lo recordamos? Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones en la Seguridad Social, ¿verdad? O sea, que se quiso hacer como hay que hacerlo. Sí, amigos. Con el Partido Popular está ocurriendo un fenómeno muy curioso. Están contrayendo el tiempo. Antes, para dejarles en evidencia, había que recuperar lo que habían dicho el año anterior. Ahora basta con mirar lo que han dicho hace cinco minutos. María Dolores de Cospedal es como un acelerador de partículas pero con mantilla. Eso sí. Bien, la pregunta que ahora se hacen muchos es ¿cómo es posible que un imputado por diversos delitos de corrupción se atreva a demandar a su propio partido? ¿Cómo puede tener tanta seguridad en sí mismo? La revista Interview sugiere lo que muchos españoles piensan, que hay un posible chantaje al Partido Popular. Según Interview, Bárcenas estaría presionando al PP para que, a su vez, el partido presionara a la justicia para lograr un posible pacto por el que Bárcenas fuese solo juzgado por un delito fiscal y evitar así su entrada en prisión. Las fiscales del caso han reconocido recibir estas sugerencias pero se negaron a aceptarlas e incluso llegaron a amenazar con dimitir. Bárcenas, la gallina de los huevos de oro de los medios de comunicación es el único capaz de hacer que Interview se venda sin tener que salir desnudo. Desde luego, si algo no le falta a Luis Bárcenas, eso es autoestima. Durante su declaración de ayer, el que fuera gerente del PP fanfarroneaba con su buen hacer como bróker internacional. Entre las operaciones que numeraba estaban la intermediación para la venta de una finca agrícola en Paraguay que le habría reportado 280.000 euros. Además, ganó 900.000 dólares por la intermediación en la venta de Eurobank en Puerto Rico. Un negocio en Argentina de un producto químico para la construcción de carreteras que le reportó 900.000 euros. Por último, contó cómo se asoció con un grupo norteamericano para fabricar algo que describió como un tipo de silla novedosa de la que no quiso dar más detalles. Bárcenas es el Leonardo da Vinci de nuestro tiempo. Inventó una silla novedosa, una contabilidad novedosa y un finiquito novedoso. Eso para que nos quejemos de la fuga de cerebros. Él se iba a Suiza, pero siempre volvía. Eso sí, esta silla tan novedosa jamás llegó a comercializarse, pero según contó Bárcenas, vendió su parte a unos inversores chinos a los que sacó 15 millones de pesetas. Estoy francamente intrigado. ¿Cómo sería esa silla novedosa que no se comercializó, pero que vendió a los chinos? Teniendo en cuenta la pasta que maneja Bárcenas, solo puede ser de una manera. ¡Así! Es una silla realmente revolucionaria. A diferencia de las de Ikea, no cuesta nada montarla uno mismo. La comparecencia de Bárcenas ante el juez ha provocado un aluvión de análisis y comentarios en todos los medios de comunicación. Como representante del TNT Party, Alfonso Merlos valoraba así la acción de la justicia entre CTV. Con la justicia funcionando, trabajando, diligente, proactiva, escrutando hasta todo, todo, todo hasta el final. Lo que ha hecho este presunto chorizo... Di que sí, Alfonso. Dale escaña. No hay pan para tanto presunto chorizo. ¡Sigue! Bueno, es cierto que sigue, pero da un giro a su discurso como mínimo sorprendente. Lo que ha hecho este presunto chorizo no es de recibo que los socialistas sigan dale que te pego estorbando, manchando el campo de juego de la política y sigan vinculando el futuro de Mariano Rajoy con el de Bárcenas. Esto es un disparate y esto puede provocar que una minoría de radicales, de extremistas, se ponga muy nerviosa y arrase el centro de Madrid con su violencia y con su vandalismo, que es lo que ha ocurrido este fin de semana. Señores socialistas, dejen trabajar a la justicia cuando nadie les está dando vela en este entierro. A ver si puede ser que luego provocamos que unos radicales se pongan muy nerviosos. Pero... Pero, Alfonso, ¿en qué momento me he perdido? No estabas hablando de Bárcenas, ¿qué pinta el PSOE en esto? ¿Quiénes son esos radicales de los que hablas? Esto es como estar viendo una película porno y que de repente para para pedirse matrimonio.